Bueno, realmente contentos hoy en esta fiesta, agradecido por supuesto con el señor Gobernador, con todo su equipo. Hemos de alguna manera realizado un planteo de cara a la edición 2024, pero también de cara al futuro, de quitar lo que en otros momentos fue una gran incertidumbre en relación a la realización o no de este encuentro. Así que hoy tuvimos la posibilidad también con la participación del Ministro, del Diputado Nacional Benedetti también, de participar del conversatorio, para que esto sea una fiesta donde el perfil productivo esté presente, también un encuentro popular, también con una muestra dinámica de cara al futuro, y una usina de ideas de análisis para brindar al productor algodonero soluciones o alternativas a los distintos desafíos que se presentan día a día o año a año. Así que para nosotros una noche de orgullo, de agradecimiento y por supuesto de encuentro con toda nuestra comunidad. La fiesta tiene un movimiento importante desde la gastronomía, desde la hotelería, desde los distintos servicios que hacen hoy a este encuentro y también presenta desafíos. Hay sectores de estos que estoy nombrando que tienen que hacer un nuevo punto de partida porque más allá de esto se está trabajando en la recuperación del aeropuerto, se está trabajando en el movimiento del suelo del autódromo, se está trabajando en el desvío ferroviario del parque industrial y hay que nutrir todas estas posibilidades de mejor atención, mejor servicio y un perfil turístico que todavía está pendiente de desarrollar en la ciudad.